Con TV Noticias comenzamos con toda la información deportiva. Durante esta semana varios deportistas sonsoneños estuvieron representándonos en los Juegos Intercolegiados en el municipio de La Ceja. Un balance positivo le dejó a Sonson la participación en Juegos Intercolegiados realizados durante esta semana en el municipio de La Ceja. Entre algunos deportes destacados está el atletismo que clasificó cinco deportistas a una siguiente fase. En las disciplinas de salto largo, salto alto y lanzamiento de disco. En lo que corresponde al ajedrez también se tuvo una importante figuración clasificando a algunos deportistas a una siguiente etapa. En lo que concierne al bicicross se tuvo la participación de siete deportistas en diferentes categorías y niveles de habilidad. En total fueron seis novatos y un experto. Se destaca la participación de estos deportistas que esperan la construcción o adecuación de un espacio óptimo de esta especialidad en el fortalecimiento de su nivel. De igual forma, sobresalen las participaciones de los deportistas de voleibol y patinaje, que si bien o no clasificaron deportistas a una siguiente fase de la competencia, tuvieron importantes figuraciones ganando en experiencia para próximas pruebas regionales y departamentales. Al cierre de esta edición de noticias, se esperan los resultados del tenis de mesa, un deporte siempre sobresaliente en Sonson.